tengo seis pimpones cierto hay uno que es de diferente color el que saque el de diferente color tiene que ponerse estos cinco minutos solamente tiene un uso lo uso solamente una vez tiene siete velocidades ahí se mueve y todo ella es el que tiene que poner cinco minutos no vuelte en la cabeza para que nadie vea la cuenta de 3 1 2 3 la pelotita la pelota por cada vibración le doy un tip esa carita están por aquí negociando le van a dar un millón para ver si cambian y pagamos de adelantado bueno un cambio de planes julian aceptó y ¿Usted es tu manipulador? Espera, ¿cuál no puedes jugárselo? ¿Por qué? Antes yo no pudiese a contarme, no hace el... ¿Qué es la letra? ¿Qué es la letra? Bueno, no, es el cuerpo de Julián y Julián no quiere. La raya carmelina, la raya carmelina. ¿Qué? ¿Revisa la raya carmelina? ¿Qué es la chimbada? No, está bien, está bien. Espera, espera. Ya. Venga, Juni, venga. Ya, ya se ha apagado. Ya está apagado. No, como el primero. No, no, está suendo, está suendo. No, no, está suendo. Ya está apagado. No, 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 no. La prendí esta la vaga, ya. Oye. Tiene la manita. Hablamos mirándonos a lo mismo. Sí. Háganle pe. ¿Cómo te accedes en este reto? Mírate para los ojos ¡Mire! ¡No hablemos! ¡No me hables! ¿Qué es lo que ocurrió? Digo que por la plata Sobre todo, digas que se me lo está diciendo Te pongo nerviosa ¿Por qué te suban las manos? ¡No! ¡Apa! ¡Espera! ¡Me voy a dejar y estoy... ¡Eso es lo bonito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la volgamos! ¡Entonces la dicen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto está más intenso! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para! ¡No siento nada! ¡Ja! ¡Ay! ¡Vaya porra! ¡No siento nada! ¡Ja! 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 ¡Ja!